Hoy aprenderemos a tejer esta bonita puntilla. Es una puntilla pequeña de tres pueltas, pero se ve muy bonita. Le va a dar un toque delicado a cualquier prenda que se la pongas. Está muy facilita y queda bien bonita. Y aparte, les voy a enseñar los múltiplos y les voy a enseñar a tejer la esquina. Así como tejí yo la esquina, les voy a explicar bien. ¿Qué les parece amigas? Comencemos. Trabajaré con este hilo. Es una hilaza de algodón de cisne pescadora y también con un gancho del número 8. Aquí yo ya uní mi hilo a la tela y voy a hacer una casita 2 y 3 de dos cadenitas. Así que vamos a comenzar después de unir el hilo a la tela con medio punto. Vamos a hacer dos cadenas, medio punto. Dos cadenas, medio punto. Y aquí en la mera esquina yo ya le hice un agujerito para hacerle ahí el medio punto. Entonces son tres casitas antes de la esquina de dos cadenitas y así vamos a seguir. Una, dos cadenas y aquí mismo donde pegué este punto voy a hacer el medio punto. Y ahí ya tengo dos casitas, una de este lado y otra de este lado. De dos cadenitas, ¿sale? Ahora, una, dos y así nos vamos a seguir. Y el múltiplo va a ser de dos casitas de dos cadenitas. Una, dos cadenas y donde dan las dos cadenas fijamos con medio punto. Una, dos, así. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta, ¿sí? Las esquinas las vamos a trabajar como trabajamos aquí y nos vamos a asegurar que la casita número uno sea esta y la dos sea esta. Esta que está aquí es la número uno, dos. Uno, dos. Así, ¿sale? Entonces esta es uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Así. Entonces las esquinas como las tejí aquí. Así voy a continuar y te enseño a cerrar esta primera vuelta. Aquí ya voy a cerrar esta primera vuelta y la voy a cerrar aquí en este punto con un punto deslizado así. Entonces esta es la casita número dos. Uno, dos. Uno, dos. Y aquí está el uno y aquí está el dos. ¿Sale? Entonces ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y para eso vamos a hacer siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Así. Siete cadenas que vamos a pegar dejando pasar este punto y en el siguiente hacemos un medio punto. Así. Para que nos quede un arquito ahí. Ahora, siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y nos vamos a saltar el medio punto que está aquí. Vean, esta es una casita y esta es otra casita. Entonces este punto lo saltamos y nos vamos hasta este. Ahí hacemos un medio punto. Así. Entonces para que nos quede un arquito aquí en la mera esquina. ¿Sale? Ahora otra vez siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pegamos dejando un punto en el siguiente punto. Un medio punto. Así. Vean. Seguimos así, siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Saltamos un punto y en el siguiente punto pegamos un medio punto. Así. Siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Saltamos este punto y en este punto medio punto. Siete cadenas. Saltamos este punto y en este medio punto. Así. De esta forma. Entonces vamos a trabajar así. Siete cadenas, saltamos un punto y en el siguiente medio punto. Vamos a hacer esto toda la vuelta. Y las esquinas nos tienen que quedar como esta. ¿Sale? Entonces así vamos a continuar y te enseño cómo se cierra esta primera vuelta. Segunda vuelta. Aquí ya voy a cerrar esta segunda vuelta. Tengo mis siete cadenitas que voy a cerrar aquí en donde comencé. Voy a hacer un punto deslizado así. Y ahí ya tengo cerrada esta vuelta. Vamos a hacer la siguiente y para ello voy a caminar por estas cadenitas. Hasta llegar a la tercera cadena. Ahí. Hasta llegar a la mitad. Ahora, ahí voy a comenzar haciendo una, dos, tres cadenas. Voy a marcar la número tres y voy a hacer una, dos, tres. Tomo la lazada y en la cadena que marqué voy a tejer un punto alto. Así. Y así ya tengo dos, dos puntos. Ahora, puedo seguir haciéndolos aquí, pero los voy a hacer aquí atrás. Atrás del punto. Así. Y hasta aquí ya tengo tres. Uno, dos y tres. Cuatro con la cadena. Aquí atrás hago otro. Así. Y tengo cuatro puntos altos y la cadena. ¿Sale? Entonces, aquí, vean cómo estoy. Voy a hacer ahora dos cadenas. Una, dos. Tomo la lazada, me paso al siguiente arco, que es la esquina, y ahí voy a hacer punto alto. Así. Tres cadenas. Lanzada y aquí, en este punto, tejo tres, cuatro puntos altos, perdón. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Así. Cuatro puntos altos. Ahora, hago dos cadenitas. Y en el mismo espacio, solo porque es esquina, voy a tejer otro punto alto. Así. Tejo tres cadenas. Y en el mismo punto alto que acabo de tejer, voy a tejerle cuatro puntos altos. Así es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos cadenas. Y les enseño cómo va. Miren, aquí puse dos puntos altos o dos de estos motivos para que dé bien la vuelta. Pero en cada uno de estos arquitos voy a hacer uno. Así que aquí ya hice las dos cadenas. Me paso con un punto alto a la siguiente cadena, al siguiente arquito, aquí, y hago un punto alto. Una, dos, tres cadenas, y aquí en el punto, cuatro puntos altos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 Y en este punto, tejo otra vez dos cadenas. Tres. 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 hago un punto alto así tres cadenas y en el punto tejo otra vez cuatro puntos altos así uno 2 3 4 así cuatro puntos altos de esta forma va quedando bien bonito entonces así seguimos aquí hago una dos cadenas tomo la asada me paso al siguiente arquito y hago punto alto una dos tres cadenas y en el punto alto cuatro puntos altos 2 3 4 dos cadenas vean cómo voy después de las dos cadenas punto alto en el siguiente arquito en cada uno de los arquitos vamos a hacer un punto alto así tres cadenas y en el punto alto cuatro puntos altos aquí vamos a hacer un punto alto en el punto alto en el que sigue y así nos vamos a ir así tres cadenas y así sucesivamente hasta terminar toda esta vuelta vean qué bonita se ve qué bonita queda está preciosa pues a mí me encanta cómo se ve yo espero que ustedes también les guste y pues que la apliquen en algún proyecto voy a continuar y te enseño cómo se cierra aquí ya la voy a cerrar vean tengo terminada la vuelta y aquí donde comencé voy a hacer un punto deslizado aquí ya tengo mis dos cadenitas y aquí voy a hacer punto deslizado así voy a hacer una cadenita más y ella queda cerrada y como ven amigas este es el resultado final es una puntilla bonita fácil y muy rápida te va a dar un toque delicado a cualquier prenda que se la pongas y las esquinas vean nada complicado porque aquí hicimos dos en el arquito aquí hicimos uno en cada una de las en cada una de las cadenas hicimos uno pero aquí hicimos dos entonces pues es una puntilla muy fácil muy bonita pues a mí me encantó y espero que ustedes también sale y bueno pues yo ya la hice les toca a ustedes amigas gracias por acompañarme gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic a alguno de los vídeos que están apareciendo en pantalla esto sería todo nos vemos en un siguiente vídeo